Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, a ver, que tú me tienes cansado, te llamo por todas partes, y nunca eres feliz Mátame, mi amor, si no eres conforme, a ti, yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Y era Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito, tan bonito, tan bonito Que parece un ángel, que vino del infinito Y tiene un color, tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubiera otro como tú Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, boqueta, decente y buena Medicina de amor Quiero de ti, porque yo soy esa mujer Que te puede curar, tu cáncer de amor Que tan mal me porté, mi corazón Que me tienes tanto rencor Y me ves sufriendo, por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque yo soy esa mujer Que te puede curar, tu cáncer de amor Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Ah, voy pa' allá Aunque llueva O aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee con cualquiera Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá Música Y yo Sentimiento, Dorito Y Oscar, para ti Con razón Llora el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Aferrado a la inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme ni una explicación Y es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Lloro alma mía Lloro alma mía Lloro alma mía Lloro hasta que quede Una gota de dolor Lloro alma mía Lloro alma mía Lloro alma mía Sangra por mis penas El veneno de tu adiós Lloro alma mía 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 Jorando mía